La Asociación Cultural El Almendro de Viver inauguró el pasado domingo la exposición titulada Viver en los años 40 en imágenes, dedicada a la actuación del organismo de regiones devastadas en la localidad. Se trata de la colección de fotografías y planos recopilados por el investigador Francisco Izquierdo Gómez en el archivo de la Administración de Alcalá de Henares. Cabe recordar que en el año 1941 se realizó un estudio previo por la recién creada Dirección General de Regiones Devastadas para la reconstrucción de Viver ya que el pueblo había quedado gravemente afectado por los bombardeos y los saqueos. El 70% de las edificaciones estaban afectadas y las personas que volvieron tras la evacuación no tenían sus casas en condiciones para vivir. El proyecto resultó de gran envergadura con la apertura de nuevas calles, la construcción del ayuntamiento, casa abadía, grupo escolar, viviendas para los maestros y funcionarios, casino, teatro, cementerio, viviendas para los labradores, reconstrucción de la iglesia parroquial y ermita de San Roque. En la práctica solo se construyeron el ayuntamiento, la casa abadía, el grupo escolar y viviendas para los maestros, pero resulta muy interesante tanto el informe redactado que recogía las condiciones de vida de los viverenses y las características de sus viviendas, como el proyecto de reconstrucción que es desconocido para la mayoría de los viverenses, puesto que hay partes que no se llevaron a cabo. Por lo tanto, en la exposición se expone una colección de fotografías que recogen el estado en el que quedó el pueblo tras la guerra civil, además de las fotografías una vez terminados los trabajos de reconstrucción. Por último, la Asociación Cultural El Almendro comenta en la página web del ayuntamiento que esta exposición interesará tanto a los viverenses como a cualquier persona familiarizada con planos de construcción, arquitectos, aparejadores y constructores, puesto que se exponen los planos en las dimensiones originales de los cimientos y alzados de cada una de las edificaciones.